La región Cajamarca, con sus 13 provincias, es una de las regiones más ricas del Perú en recursos naturales, con un apasionante pasado histórico, y donde nuestros pre-incas construyeron la descomunal Obra Hidráulica de Cumbe Mayo, para trasladar el agua del Pacífico al Atlántico, un lugar en el que hombres y mujeres labran la tierra, para luego cosechar el fruto de su trabajo, donde las costumbres y tradiciones forman parte de su identidad. Cajamarca, una región que puede cambiar la historia del Perú, y uno de los protagonistas de este cambio histórico, es un hombre que nació en esta tierra, que pensó en el hombre del campo y su problemática. Estableció un sistema de sobretasa arancelaria a las importaciones de alimentos, para proteger a los pequeños ganaderos y pequeños agricultores nacionales. Dada la situación de la quiebra, la inminente parcelación y desintegración de las cooperativas azucareras, promulgó el Decreto Ley 802, resolviendo así el problema de la pujante industria azucarera. Fue uno de los creadores del programa nacional Pronamatch, considerado el mejor proyecto rural en las zonas altoandinas del Perú, para la conservación de los suelos y aguas en toda la sierra peruana. También creó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, el cual permitió la eliminación de la fiebre aftosa en la ganadería, y con la lucha frontal contra la mosca de frutas, permitiendo así la explotación de nuestros productos agrarios al mundo. Por otro lado, creó el programa especial de titulación de Tierras Agrícolas o Tierras Rurales, más conocido como el PET. También creó el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones, más conocido como el PSI. Y una de las acciones importantes que ha realizado, fue con los productores más pobres de la sierra peruana. Es la entrega de vicuñas en propiedad de las comunidades campesinas, que las criaban en sus tierras, evitando así la inminente extinción de las vicuñas. Entre otras acciones, es considerado el mejor asesor en temas agrarios del país. Él es Absalón Vázquez. Nació el 2 de marzo de 1950, en el Distrito de Jesús, Cajamarca. De una familia campesina humilde, supo salir adelante y sin temor y vergüenza, trabajando intensamente con sus padres. Inició sus estudios primarios en el Colegio Nacional Santiago Agüero Centurión, y desarrolló su secundaria en la Gran Unidad Escolar Casa Grande. Luego, ingresó a la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha sido primer puesto en toda su carrera. Llevó la maestría en Ingeniería de Recursos de Agua y Tierra. Y finalmente, siguió estudios de doctorado, alcanzando el grado de PHD en Ingeniería de Recursos Hídricos, obteniendo el primer puesto con una nota de 17,9, la más alta en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su conocimiento, experiencia e ideas innovadoras lo llevó a ocupar altos cargos técnicos y políticos en nuestro país, así como ser consultor en temas de agua, conservación de suelos, de manejo de cuencas en diversos organismos internacionales. Gracias a su destacada labor, desempeñó los cargos de Viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Viceministro de Agricultura, Ministro de Agricultura, Asesor Presidencial en Temas Agrarios, como Ministro de Agricultura, tuvo el periodo más largo en la historia del Perú, cuatro años. También ha recibido condecoraciones y reconocimientos como Doctor Honoris Causa, de la Universidad San Martín de Porres, así como profesor visitante y profesor honorario en universidades nacionales. También ha publicado innumerables libros de investigación científica y libros especializados en ingeniería de riego, conservación de suelo árido y semiárido, de manejo de cuencas, de cosecha de agua, entre otros, publicados en revistas nacionales e internacionales. Su lado humano y altruista motivó a la población del cacerío Lachita, del Distrito de Jesús, Cajamarca, ponerle el nombre del colegio Absalón Vázquez Villanueva. Absalón Vázquez, con su trayectoria y experiencia profesional, quiere cambiar el rumbo de Cajamarca, que se encuentra sumergido en la pobreza y desempleo. Esta será la gran oportunidad que el pueblo cajamarquino estaba esperando. Absalón Vázquez, sí sabe cómo hacerlo.